La central hidroeléctrica de la Itaipu Binacional produce energía limpia y renovable. Al respecto, Bento Albuquerque, ministro de Minas y Energías del Brasil, destacó el compromiso social que tiene la entidad binacional con la gente. La historia registra la trayectoria de suceso de este emprendimiento de generación de energía eléctrica limpa y renovable, lo cual, en realidad, proporciona mucho más que hidroeléctricidad. La pedra que canta Itaipu en Tupi Guarani genera también desarrollo regional, compromisos sociales, responsabilidad ambiental, preservación cultural, educación, tecnología e innovación, y, sobre todo, fuerte relación de amizade con nuestros hermanos paraguayos. A su turno, el gobernador del estado de Paraná, Darcy Piana, resaltó el crecimiento del sector productivo del estado a su cargo. Por este trabajo extraordinario que fue hecho entre el Paraná, el gobierno del Paraná, nuestro sector productivo del Paraná, nuestro G7, con las parcerías que siempre tuvo con Itaipu, contribuiendo, colaborando con el crecimiento del nuestro Paraná y, por qué no, del nuestro país. Quiero también, y espero que pueda continuar este relacionamiento que nos tuvimos con nuestro general Luna, que viene a asumir el posto en esta data, y que a gente pueda mantener y ampliar el relacionamiento del gobierno del estado con Itaipu. Cabe resaltar que la posesión al cargo del nuevo director general brasileño del Itaipu Binacional, Joaquín Silva, tuvo lugar en el hall del edificio de producción de la central hidroeléctrica Itaipu, en la ciudad de Hernandarias, departamento de Alto Paraná.